Buenos días compañeros regidores, integrantes de la Comisión de Inicia Permanente de Servicios Médicos, Solidaridad e Higiene del Ministro de Panaral. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria que se realiza en la sala de prensa en el Palacio Municipal, siendo las 10.14 minutos de este miércoles 30 de noviembre de 2022. Damos inicio y cumplimiento con el primer punto de la orden del día. Solicito al Secretario Técnico, nombre listo de asistencia. Sí, gracias Regidora Presidenta. Y como usted lo indica, daré lectura a la lista de asistencia y declaración del coro. Regidor Maester Ayala Aldo. Presente. Síndico Nicolás Maestro Landernos. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidenta, me informo de la mayoría de los presentes y presentes de la Comisión. Gracias. En consecuencia, se declara la existencia de corte unegal para sesionar. Secretario, continúe con la orden del día, por favor. Sí, Presidenta. Como usted lo indica, daré lectura a la orden del día y en su caso aprobación. Ahora lo que le diga. Lista de asistencia y declaración del coro. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y aprobación en su caso la minuta anterior de fecha 31 de octubre del 2022. Punto número 4. Dar conocimiento de las notificaciones recibidas. Punto número 5. Asuntos varios. Punto número 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Gracias. Somete a consideración la orden del día y si es de aprobarse, por favor, de manera que estaba levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que el orden del día propuesto es aprobado por unanimidad a los integrantes de esta comisión. Secretario, continúe con la orden del día. El tercer punto número 1 del día es referente a la lectura del acta de sesión anterior del 31 de octubre del 2022 y aprobación en su caso. Sumo esta consideración, regidores y elegidoras, que se omita la lectura, así como se apruebe su contenido de la minuta anterior, en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión y si es de aprobarse, manifestarlo en la tarde. Gracias. Presidenta, le informo que es aprobada por unanimidad a la mayoría. Presidenta, continúe con la orden del día, por favor. Pasando al punto siguiente, el orden del día referente a notificaciones recibidas. En este sentido, les informo a los integrantes de la comisión, no hubo notificaciones recibidas, por lo que solicito al secretario continuar con la orden del día. Pasando al siguiente punto, el orden del día referente a los asuntos rápidos. Bueno, pues si me permite, yo sí tomar la palabra en este tema. Nada más informarles que tuvimos la visita del Cuerpo Técnico y Jurídico del IMSS, del Estado. Bienvenido, vinieron a hacer un recorrido y a visualizar algunos terrenos que se nos fueron propuestos para la edificación de una tercera unidad familiar, de medicina familiar, por parte del IMSS, en nuestro municipio. Como bien saben ustedes, Buen día, bienvenido. Le doy cuenta de la presencia de nuestro conveniero, el Cuerpo Técnico, el Cuerpo Técnico y el Cuerpo Técnico. Estamos en los puntos varios, asuntos varios, y les comentaba que solo comunicarles que tuvimos la visita del personal técnico y jurídico del IMSS, del Estado, en revisión de algunas propuestas de terrenos para la edificación de una clínica de medicina familiar en nuestro municipio, que sería la tercera, ya que tenemos la clínica 93 y tenemos la clínica 184 en el Rucho de la Cruz, por la avenida Juárez. Y esta tercera sería para el lado sur, en la colonia Santa Paula. Están revisando las propuestas de predios para ver cuál de estas propuestas reúne todos los requisitos y todos los lineamientos que son requeridos por parte del Cuerpo Técnico del IMSS, para poder hacer, sean aprobados para hacer la edificación. También está la propuesta de, hicimos algunas propuestas de terreno para la edificación del hospital regional, el cual ya está en la propuesta en México y ya están haciendo los estudios y análisis para ver la posible comunicación tanto del hospital como de la clínica. En otro tema, en el tema de CAPA, que es el Consejo de Atención y Prevención de las Adicciones, estamos en puerta de hacer un evento, una ceremonia, donde vamos a declarar los edificios municipales, edificios administrativos municipales, como espacios libres de humo de tabaco. Esto en el tema de prevención de adicciones, en todos los sentidos, pero va a ser algo muy importante porque en el Estado de Jalisco ningún ayuntamiento lo ha hecho. Vamos a hacer la punta de lanza, vamos a hacer el primer ayuntamiento en Jalisco, que va a declarar sus edificios públicos como espacios libres de humo de tabaco. Entonces, se los hago de conocimiento, pero también una invitación a sumarse a una campaña, que en mesas de trabajo en el Consejo hemos estado trabajando, una invitación a una campaña masiva en prevención de adicciones. Esto conlleva el que nos pongamos a trabajar tanto con contraloría, porque se va a hacer una contraloría social en inspección a los centros de atención primaria o de prevención en temas de adicciones. Esta campaña que queremos realizar como Consejo de Prevención de Adicciones, incluye también que hagamos un convenio de colaboración con los empresarios que tengan espectaculares y nos ayuden proporcionándonos, o sea, que probablemente si haya que condonarles algún pago administrativo, o no sé cómo podríamos hacer un convenio de colaboración para que nos presten sus espectaculares para esta campaña. También se va a poner algo alusivo al tema de prevención de adicciones. También se va a trabajar en las escuelas, se va a trabajar en campo, en las delegaciones, en la participación ciudadana, y así como los edificios. Dentro de este evento que se va a realizar en la declaración de edificios libres del mismo de tabaco, también se va a hacer una ceremonia en entrega de diplomas, en entrega de diplomas de todos los servidores públicos que se dieron el tiempo de tomar este diplomado de capacitación en atención a personas con algún tipo de adicción. Ya concluyó la semana pasada y en este mismo evento se le va a hacer esa entrega. También se están trabajando mesas, se están haciendo mesas de trabajo para hacer convenios de colaboración con diferentes centros de atención. De aquí del municipio que están completando toda su documentación y se están regularizando, creo que es un tema que yo creo que ya ustedes tienen conocimiento, que se están regularizando y se va a hacer un convenio de colaboración entre el municipio y ellos para que nos den becas para familias con escasos recursos y que tengan algún problema con algún familiar, con alguna adicción. Sí, y que se les pudiera dar la atención. Estas ventas las tendríamos que manejar nosotros como municipios, o sea, va a ser un consejo, un consejo en donde, o un comité en donde esté integrado el coordinador estatal de CAPA, como un área de nosotros, de la Comisión de Salud, como también de los mismos becados, formen parte de esta comisión para estar checando todos los centros de rehabilitación que estén trabajando exactamente como los reglamentos lo marcan, como el ley lo marcan, lo establecen. A esta campaña les digo, me gustaría, les hago la invitación como Comisión de Salud, que es un tema de gran prioridad en nuestro municipio, porque es un tema que nos está rebasando, que tenemos muy marcado en nuestro municipio, y que por muchos años ha estado abandonado este tema. Entonces, pues, los exhorto y los invito a que sean parte de esta campaña y que hagamos una iniciativa que pudiéramos subir como comisión a Cabildo, firmada y aprobada por todos nosotros como comisión, subirla a Cabildo para que se haga esta campaña masiva en medios de comunicación, espectaculares, típticos, por la página del gobierno, no sé, a lo mejor más ideas que ustedes nos pudieran aportar para hacer esta campaña. Gracias, buenos días. Pues, primero, felicitarles a la repitación, creo que es importante este tipo de acciones, que al final de cuentas tienen el fin de que las personas en nuestro municipio tengan acceso a salud. Y hablando precisamente del acceso y de la salud, algo que me ha topado en nuestro municipio de muchos años normalmente es que cuando las personas buscan en dónde atenderse, se puede hacer una campaña, se pueden hacer muchas cosas que se van positivas, pero al momento de buscar en dónde atenderse de manera gratuita o atenderse de manera económica, pues resulta que no hay. Yo, a mí me ha tocado llamar al DIF, me ha tocado mandar personas a los centros de la mujer, buscar opciones para personas que a veces uno conoce que tienen un problema de salud, de cualquier tipo de salud, mental, físico, y pues resulta que no, de verdad no tenemos las opciones para ellos porque estos centros siempre están al tope, siempre tienen sus citas agotadas y regularmente el argumento que nos dan, porque lo he dicho de manera personal, es que una, quienes hacen este servicio, los psicólogos o las personas que atienden, doctores, quien esté, no tienen como un horario práctico o muchas veces argumentan que se les paga un poco para la cantidad de gente que tienen que atender y entonces el ciudadano se queda sin tener una opción. Como no he encontrado las opciones dentro del municipio, en ocasiones he tenido que acudir a otras instancias fuera del municipio y entonces se dieron cuenta que si hay grupos de, no sé, he mandado a muchas personas a Capsi, por ejemplo, que están ahí en 8 de julio, les cobran 80 pesos una terapia agrupal y hay mucha gente interesada en ir a tomar esa terapia, pero otra vez lo comentaba en el Instituto de la Mujer, no se trata precisamente que toda la gente esté en situación de no poder pagar, hay muchas personas que sí están en disposición de pagar una cuota mínima o una cuota baja para poder ayudarse a ellos y a su familia. Me tocó mandar una familia de 5 integrantes, son 400 pesos por semana. Realmente una familia en donde tienes una persona con cualquier tipo de enfermedad, el tipo que hablemos, que ahí siempre está afectada toda la familia, no solamente, y más si hablamos de adicciones, no solamente con suyo, toda la familia requiere de la adicción. Bueno, si estamos hablando de un lugar que cobra 80 pesos y son 5 integrantes de una familia, son 400 pesos semanales, yo quisiera saber, una persona que gane, no sé, a la semana, 1.500 pesos, 2.000 pesos, que es lo que regularmente pagan en muchos lugares, ¿cómo le va a hacer para atenderse él y su familia, o ella y su familia, ante otra situación de crisis? Entonces, esa parte sigue quedando en el libro, sigue quedando vacía. ¿A dónde mandamos a las personas? Una vez que ellos digan, sí, tienen razón, me quiero atender, quiero razonar mi situación, y por suerte aquí no lo tenemos. A mí me pareció bien cuando empecé a ver, por ejemplo, en un tema similar, donde empezamos a ver los farmacias similares, o que te dan una consulta en 40 pesos, y entonces pasas por esos lugares y están llenos, pasamos por esos lugares y están llenos a personas que se están consultando por 40 pesos, y luego saben y compran su medicina similar. Y entonces ahí nos damos cuenta de que eso está funcionando precisamente porque encaja en la situación de nuestras familias en el municipio. Pero por otro lado, lo que comentaba en la última acción, si una persona va a consulta a uno de nuestros centros, ¿cómo se llama? Porque está la Colonia Jalisco, pues son arriba de 100, son las consultas. Entonces, pues las personas prefieren irse a un consultorio donde les cobran 40 pesos que ir a uno del ayuntamiento, por muy bien que esté en nuestro centro de atención, pues no están al alcance del bolsillo de nuestras familias, de nuestro municipio. Entonces, sigue habiendo la oportunidad, considero que en todo esto hay oportunidad, está muy bien, pero nos sigue faltando la facilidad, nos sigue faltando el cómo cubrir esa otra parte, porque yo creo que una vez que lanzamos una campaña o que hacemos cualquiera de estas cosas, que son, como digo, muy acertadas, pero a la hora de que las personas van a buscar la ayuda, ¿a dónde van a ir? Créanme que el DIF, el Instituto de la Mujer y los lugares que pensamos a donde tuviéramos que analizarlos en este momento, no tienen la posibilidad de hacerlo. Y de verdad, creo que sí, tendríamos que buscar también esa parte para una vez que se haga la campaña, nosotros mismos tener claro a dónde vamos a mandar a las personas. Porque a los primeros que nos van a preguntar, va a ser a nosotros. Entonces, nada más sería como, ¿qué podemos hacer en esa otra parte antes de lanzar la campaña? Pues de mi parte, Regidora, felicitarte por este tipo de visitas, o sea, que estés tocando puertas tan arriba y ojalá que sí se llegue a hacer algo. Aquí reiterando un poquito el punto de la Regidora Rocío, en la Junta de Gobierno del Instituto de la Mujer hablábamos de estos temas, que el tema de salud mental es un tema que, de cualquier tipo, físicamente, de la que sea, no sé, tonalada está por muy bajo de lo que realmente respecta a las personas que llegan al Instituto de la Mujer, al DIG. Este tipo de campañas realmente sí tienen un impacto. Yo te apoyo totalmente, Regidora, en lo que se pueda venir, pero sí creo que sería conveniente. Yo conozco varios centros que por ahí dije, a ver si entrando en el año podemos realizar un convenio. Estamos en un centro aquí en Lurilo que se llama Centro CREA, que es un centro de psicología, y de repente en algún momento se acercó la chica, que es la que tiene por ahí la asociación, y me dijo, pues vamos haciendo un convenio. Ella tiene muchísimos psicólogos, entonces trabajan con diferentes tipos de enfoques. Y sería bueno, Regidora, en este caso, si gustas, nos acercamos, platicamos con ella para ver si podemos realizar un convenio y nos ayuden con estos temas, ¿no? Que si hacemos la campaña tengamos no solamente el DIG o no solamente el Instituto de la Mujer o los diferentes centros de apoyo, sino que también otro tipo de centros que estén cerca de Tonalá, o sea, buscar otra manera, no solo llevar a cabo estas campañas. Hace unas dos semanas, por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, fui a una secundaria, no por ahí me hicieron la invitación para hablar de temas de feminismo con las niñas, empoderamiento y ese tipo de situaciones, ¿no? Sí es un poquito alarmante la cantidad de niñas que me buscaron para ayuda psicológica, pero si ya no, ahorita no puedo, mi agenda no me permite. Entonces, creo que sí es un tema súper, súper delicado de que si vamos a hacer una campaña de este tipo, sí tengamos a dónde derivar a las personas, ¿no? Entonces, si me gusta el DIG, yo los invito, platicamos con esta chica, ella conoce otros centros que están dentro del área metropolitana y que si van de Tonalá, pues por ahí tengamos un convenio y les hagan algún descuento o tengan la posibilidad de pagar alguna consulta y yo espero que en algún futuro no muy lejano realmente la salud mental llegue a ser pública y no humbrible. Gracias, Lugino, les cuento. Muchísimas gracias. Solo comentar que, Lugino, que a través de los municipales y la sindicatura ya se suscribió un convenio con CAPA, de hecho, fueron tres convenios que se suscribieron con CAPA con el Centro de Integración Juvenil y otros con ROLEN. O sea, para poder, desde el Cusbado Municipal, canalizar ese tipo de problemas que tenemos. Si bien es cierto, el Cusbado Municipal se sanciona en las partes administrativas, pero lo que se ha procurado a través de los Cusbados Municipales y la sindicatura es precisamente lo que comentamos hace un tiempo en la sesión de medicamento común, conmuntar las faltas administrativas cuando se da el problema de alguna adicción y que la familia toca puertas para que, buscando ayuda a la gente, canalicen a su familiar que está inmerso en un tema de adicción, de alcoholismo, de tabaquismo. Y hay esas dependencias que la verdad, para mí, en ocasión, es mi reconocimiento porque son dependencias de gobierno. Y eso ayuda a que no se burocraticen los temas de la sociedad. Y si bien es cierto, a veces la falta de disposición de algunos serenores públicos para atender los temas sociales, si genera lo que usted está escuchando con las compañeras de aquí, ahora está. Cuando deberá ser al revés con los servicios públicos en el aspecto pero al sentido del servicio a la gente, yo creo que necesitamos que tengan una preparación que también estén conscientes de que su función es realmente un servicio público a la sociedad porque desafortunadamente se tendrían ya algunos vicios o algunas actitudes que no ayudan a la sociedad. Insisto, no le decirlo, la burocracia de todos los aparatos de gobierno de todos niveles no ha sido municipales, federales, estatales. No sé qué es lo que pasa con esas competencias que deben ser más abiertas, comprometidas socialmente y yo siempre he dicho la evaluación de los resultados de todas las competencias del gobierno deben estar supervisadas, vigiladas. ¿Por qué? Porque si a las empresas públicas las certifican como empresas socialmente responsables porque no los gobiernos también deben ser supervisados para que sean entes públicos socialmente responsables con resultados. La verdad. Y digo, y es una crítica constructiva, todas las áreas del gobierno deben ser evaluadas, todos los funcionarios públicos deben ser evaluados, están dando resultados o no apegados a lo que les establece su manual y su reglamento para que dé pues el resultado que espera la sociedad de sus servidores públicos y como ustedes han encontrado también compañera que en algunas dependencias también son unas veces insensibles a lo que he escuchado de se autolimitan a la atención al público cuando debería ser una salida con plena exposición. Y yo creo que esa parte sí es importante yo yo lo felicito porque usted está tocando puertas para que lleguen más áreas de atención pública a la salud porque al final del día son problemas sociales que deben elevarse a la categoría de salud pública. El tema de las elecciones se ve desde un punto de vista como un problema de salud pública que está afectando en forma individual en forma familiar y por obvias razones a la sociedad simplemente se afecta a la familia afecta a esa célula importante de una sociedad que es la comunidad. Y yo creo que sí se debe elevar los gobiernos a un tema de salud pública no verlo nada más como un tema igual en el pasado comentar que se ha suscrito y hemos tenido hasta que reservaciones por parte de USAID es una tendencia que trabaja con los cursos del país de cima y la verdad que hemos intentado mucho de él como parte de ellos porque se ha destacado que hay más fuertes a eso e incluso a lo mejor no hay que lo diga pero ellos están manejando programas con mucha discreción en un área con mucha discreción que lo están manejando de muchos adolescentes que están inmensos en los temas de las tradiciones y que incluso para la distribución pues en un programa se llama Acampamento que sacan de ese núcleo hasta le cambian conocido de identidad de otra ciudad cuerpo de familia que están sacando de ese grupo que están comercializando sustancias perfectas y que están dando resultados muy excelentes la verdad pues ahí está ayudando mucho con el que lo digo con toda riqueza y aparte mencionar es que el tema de la ciudad que aún reabona pues el tema de la sociedad y contra la violencia y la AES según el municipio reconocido después de Urella y otro Nuevo León como AES según el municipio reconocido porque estamos instrumentando las los temas de la organización de los reglamentos que tienen que ver con seguridad la homologación de nuestros instrumentos están dando resultado porque ya no se ve solo el tema de la sanción administrativa como una mera sanción sino que buscamos alternativas de cómo ayudar a esas familias que tienen un problema ya sea a través del programa de CAPA a través de USAID a través de la operación de Bellín y a través de son cuatro programas y estamos también buscando porque miren les doy un dato del 100% de homicidios el 60 casi el 70% se dan por problemas vecinales ni siquiera con temas de negocio organizada se dan temas vecinales que no una autoridad quien atendió quien oritó quien les hizo el conocimiento de las causas y las consecuencias de no ver un tema vecinal gracias gracias si fíjense que bueno a través de los años algo que esto algo que he visto dentro del gobierno municipal es lo alejado que está siempre lo que se hace o lo que se pretende cuando estamos digamos en un área de toma de decisiones a cuando ya nos toca estar en la calle que simplemente somos ciudadanos y estamos en la economía desde siempre por ejemplo el hecho de que nuestras dependencias tengan un horario de 9 a 3 que es pues lo que lo que se requiere o así está los contratos colectivos de trabajo y las delegaciones y todas las áreas del gobierno a las que las personas pudieran acudir en su mayoría por las tardes están cerradas y resulta que pues la mayoría de las personas trabajan y entonces el único tiempo que tienen el libre es precisamente por las tardes cuando ya está solo cerrado cuando ya está todo cerrado simplemente cuando hicimos la entrega de los útiles escolares hubo muchos padres de familia que no pudieron ir a recoger los útiles escolares porque estaban trabajando mandaron a la abuelita o algún vecino que les hizo el favor de recoger los útiles de sus hijos porque ellos no tuvieron tiempo de ir a recoger algo que era incluso gratuito entonces cuando ya estamos al lado de los ciudadanos y decimos bueno un municipio como Tondalá que está inmerso en la pobreza que tenemos problemas fuertes en el sistema que tenemos fuertes problemas en cuanto a violencia pues es prioridad o debiera de ser prioridad lo que tenemos que tenemos que tenemos que nos detenomorph que tenemos lo que tenemos todas Gracias. 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 Bueno, a través de los años, algo que he visto dentro del gobierno municipal es lo alejado que está siempre lo que se hace o lo que se pretende cuando estamos, digamos, en un área de toma de decisiones, a cuando ya nos toca estar en la calle, que simplemente somos ciudadanos y estamos en la economía. Desde siempre, por ejemplo, el hecho de que nuestras dependencias tengan un horario de 9 a 3, que es lo que se requiere o así están los contratos colectivos de trabajo y las delegaciones y todas las áreas del gobierno a las que las personas pudieran acudir en su mayoría, por las tardes están cerradas. Y resulta que la mayoría de las personas trabajan y entonces el único tiempo que tienen el libre es precisamente por las tardes cuando ya está todo cerrado. Ciertamente, cuando hicimos la entrega de los útiles escolares, hubo muchos padres de familia que no pudieron ir a recoger los útiles escolares porque estaban trabajando. Mandaron a la abuelita o algún vecino que les hizo el favor de recoger los útiles a sus hijos porque ellos no tuvieron tiempo de ir a recoger algo que era incluso gratuito. Entonces, cuando ya estamos del lado de los ciudadanos y decimos, bueno, un municipio como Tonalá, que está inmerso en la pobreza, que tenemos problemas fuertes y adversos, que tenemos fuertes problemas en cuanto a violencia, pues es prioridad o debiera de ser prioridad lo que tenemos. Gracias. 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 de dinero para poder acabar con el problema o disminuirlo, pero aún con lo que se tiene se podría hacer mucho. El otro día estaba en el Instituto de la Mujer, su presupuesto que están pidiendo ellos para este año, el presupuesto que va a haber ahora de la propuesta, son 3 millones y medio. Ejercieron el año pasado 2 millones y medio, están pidiendo un millón más. Y entonces cuando yo veo 3 millones y medio, independientemente de qué lo pretenda gastar, es poco comparado con la necesidad y es poco comparado con lo que a veces gastamos en otros dos, sin afán de señalar, sin afán de dedicar, porque créanme que yo también vivo en Tomalai y por supuesto que vivo de la desesperación muchas veces en lugar de propio, de no tener un gobierno eficiente. Haciendo a un lado colores, haciendo a un lado todo lo que tenga que ver con política, simplemente es la cuestión de los resultados. Entonces, yo veo a la directora del Instituto de la Mujer, nos pide encarecidamente que le robamos los 3 millones y medio. Y yo digo, caray, con dos alertas de género, con todos los problemas que tenemos en elecciones, con todos, pues la verdad es que me imagino. O sea, tienes 5 personas trabajando. Y dices, bueno, si de verdad es tan grave el problema, si de verdad es tan fuerte el problema, ¿por qué es que estamos en esa situación? De que las áreas que más debieran detener la atención, están con menos recursos. Y por otro lado, vemos cómo por distintos motivos se desperdicia mucho dinero en cosas que no le están abonando en nada a nuestra sociedad. Entonces, solamente, bueno, lo dejo como una reflexión, digo, al final de cuentas, nosotros somos un cuerpo colegiado que tomamos decisiones en conjunto para bien para más de nuestro municipio. Pero sí como una reflexión, digo, de lo que está sucediendo. Si en determinado momento yo viera las delegaciones abiertas, en las tardes, en el horario, a lo mejor, tenemos una plantilla de más de tres tres trabajadores. Muchas veces, vemos a muchos trabajadores que hacen un poco. Y dicen, ok, y por las tardes, y entonces, ¿por qué nunca hemos podido, nunca hemos podido en los ayuntamientos, lograr con el personal que teníamos, que es mucho, darle esa atención a los ciudadanos, en los horarios en los que los ciudadanos lo requieren, no en los que a nosotros nos conviene a los mismos funcionarios, sino lo que realmente ellos están requiriendo. Entonces, bueno, ya vendrá el presupuesto y ahí batiremos algunas otras cosas, pero sí definitivamente creo que cuando vi el presupuesto del Instituto de la Mujer, dije, bueno, sí, no, no estamos, no estamos volviando a ver las necesidades más prioritarias, no está siendo equilibrado. Gracias. 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 mi oficina. pedirme apoyo para tal o cual servicio necesidad y y cuando he tratado de resolverlo y he resuelto algunos temas que no son de mi comisión que no tienen nada que ver con salud que tienen que ver con cultura que tienen que ver con con obras públicas que tienen que ver y luego hasta entre regidores se siente ¿Qué te metes? es mi comisión, no te metas y se queda uno pero espérate es que si bien es cierto que decidimos una comisión sí, pero somos gobierno no es limitativo hasta esa zona ¿por qué? si estás en mi zona yo estoy en mi zona dentro del municipio creo que desde que aún llegamos al primer nivel no nos queda mucho claro qué estamos haciendo en el municipio lo que estamos haciendo como gobierno y pues lamentarte pero bueno es parte de lo que estamos viviendo yo creo que los que tenemos claro lo que somos y para qué estamos aquí pues eso no nos va a decir vamos a seguir avanzando en todo lo que se pueda y donde nos requieran los ciudadanos porque por eso votaron por nosotros incluida Rocío, incluido Estefalo incluidos todos todos los que somos gobierno somos gobierno entonces tenemos el mismo valor y también el mismo poder entonces creo que que es parte de lo que nos debe de quedar claro ¿no? bueno volviendo al punto del tema de la campaña ¿les parece bien? o yo los invito a que me hagan llegar por favor alguna sugerencia alguna propuesta incluirla en la iniciativa y una vez realizada se la mandamos antes de para que la analicen la lean y nos digan si le agregamos si le quitamos y la subimos como comisión ¿se parece? sí muchísimas gracias muchísimas gracias entonces pues si no hay más intervenciones damos continuidad a la orden del día el secretario técnico continúa por favor presidenta le informo que el punto número 6 es el planeamiento del día y la hora de la próxima sesión que nos suena ok para cumplimiento de este sexto punto establecido en la orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión por lo tanto damos por concluida de esta comisión le dirige el servicio médico saludable y la higiene siendo las 11 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 30 de noviembre del proyecto 22 muchas gracias 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 gracias